Música Además de unas magníficas playas de una temperatura media anual de 24 grados y de un entorno natural absolutamente privilegiado Gran Canaria ofrece a los amantes de las buenas rutas en coche o moto una ingente variedad de carreteras que conectan escenarios mágicos Desde las orillas del Atlántico en lugares tan encantadores como Agaete o Mogán hasta el techo de la isla a cerca de 1960 metros Las carreteras que unen sus 21 municipios son una delicia En Neomotor iniciamos esta serie de rutas por Canarias con la versión más aventurera del Amarok, la Canyon un coche perfecto para explotar la riqueza paisajística de este continente en miniaturas Música Con un suave como la seda, aunque poco silencioso motor TDIV 6 diésel de 204 caballos de potencia y la caja de cambios automática de 8 velocidades no hay ruta que se le resista Elegimos la zona este de la isla en el municipio de Telde y sus costas en concreto a las cercanías del pueblo pesquero de Tufia para ir a través de la GC 1 en busca de la cumbre transitando la GC 130 Una carretera típica de montaña de la isla con un asfalto de gran agarre y desniveles que ponen a prueba el poderío del propulsor del Amarok Canyon V6 Este recorrido nos regala unas espectaculares vistas de la zona este a través de la carretera de los Picos camino hacia la caldera de los Marteles donde el ascenso se toma un respiro a la vez que despuntan los primeros bosques de pino canario Por enfoque, tamaño y arquitectura de suspensiones sobre todo por las incómodas ballestas traseras el Amarok no es un coche que tenga que brillar por su dinamismo pero la tracción for motion y el modo off-road activable a través de la consola nos permite romper la rutina del asfalto para explorar las muchísimas pistas de tierra que a modo de afluentes bordean la carretera Es ahí donde un pick-up como este marca distancias respecto a los tan de moda sud Conviene desviarse apenas 3 kilómetros hacia el Pico de las Nieves para ver sus impactantes vistas de buena parte de la isla antes de tomar la GC600 hacia San Bartolomé de Tirajana Nos vamos en busca del Roque Nublo uno de los símbolos más emblemáticos y representativos de Gran Canaria Esto nos lleva hacia Llanos de la Pez y las Mesas en los alrededores del Barranco de Tejeda hasta la degollada de la Goleta Gracias en parte a esa posición de conducción dominante del Amarok desde la misma carretera se aprecian las soberbias vistas sin acusar el paso de los kilómetros Llevamos alrededor de 50 y en gran parte en carretera de montaña gracias a la suavidad de la dirección del Volkswagen Amarok Canyon y al cambio automático de 8 velocidades El paisaje se vuelve más árido a medida que apuntamos al sur desde San Bartolomé de Tirajana hacia Fataga donde la carretera se vuelve más rápida Aún nos queda un último homenaje a la conducción en el tramo que va desde la pared que se corona en la degollada de la yegua y su imprescindible mirador hasta la misma orilla de San Fernando Sin que se noten en absoluto los cerca de 90 kilómetros que llevamos encima en trayecto urbano nos queda la obligada visita al Faro de Maspalomas las vistas de su playa y sus dunas y desde el sur poner de nuevo rumbo a Telde por la GC1 Un trámite de otros 40 kilómetros por autopista que el Amarok completa con un confort equiparable a turismos con fama de ruteros salvo por un nivel de rumorosidad mejorable tratándose de la versión tope de gama Ese papel de vértice de gama de Amarok se nota en su equipamiento y también en un aspecto muy agresivo como se puede apreciar por esas taloneras en forma de tubo por también los vinilos decorativos y por esas luces que equipan el techo con una potencia de 86 vatios y un acabado impecable que aportan un extraordinario fogonazo de luz al activar las largas ¡Gracias!